Junto al guía Nicolás Piñero y Daniel Gufanti, pescamos en la Ribera Quilmeña del Estuario del Plata. ¿Sabés dónde estamos? En Hudson, a un pasito de Quilmes, Ruta 63, el empalme con la autopista Buenos Aires y La Plata, un lugar nuevo, yo no lo conocía, maravilloso, incluso para venir a pasar el día con la familia y pescar de costa, pero hoy vinimos a hacer algo nuevo, un guía joven pero experimentado de la zona de Quilmes y de Hudson, hoy nuevo auspiciante del programa y se lo vamos a presentar. Nico, Nico Piñero, acá tenemos, ¿cómo te va? Espectacular. Bueno, un guía que nos va a acompañar a partir de ahora a nombre de pesca, van a tener todos los meses alguna información de esta zona y Nico, ¿cómo está la cosa? Bueno, ahí verás, ¿viste lo que es esto, Dani? Fantástico, fantástico. Realmente, muy lindo, mucho verde, como verás allá en los campings, tenemos el servicio del alemán que te baja la lancha, el camping para toda la familia y la bahía de Hudson, que es sensacional. Bueno, muy linda la embarcación, contamos con un semivégido con un motor de 30 caballos y hoy lo vamos a probar. Hoy lo vamos a probar. Así que bueno, amigos de Hombre de Pesca, nos vemos en un rato. Hola, pescador. Bueno, como te presentamos la nota, estamos con Nico Piñero, guía de la zona de Quilmes, Hudson, bueno, pescamos también, se puede pescar cerca de la costa uruguaya, piloto en orden, bueno, tenemos distintos lugares donde pescar. Nico, estuvimos hoy pescando muy cerca de la costa, porque la pesca, vos me dijiste, está realmente cerca y nos alejamos y comprobamos de que no había tanta pesca cuando nos alejábamos, pero muy buena pesca en la zona. Sí, hicimos una gareteada sobre la bahía de Hudson, Dani, y arrancamos a los 500 metros, de 500 metros a los 2.000, ahí hicimos la pesca. Te alejaba 2.500, 3.000 y cambiaba totalmente. Cambiaba totalmente, sí. El agua muy clara está en la costa, ¿no? Entonces el pescado está ahí. Sí, lo que hay, incluso muchísimas variadas han metido. De todo. Pati, bagre amarillo, hasta una mandúa, mucho dientudo, eso da la pauta de que todavía las especies están mezcladas, porque el agua todavía no tomó esa temperatura, que hace excluir a las otras especies. Y se afirma el pejerrey, ¿no? Exactamente. Bueno, Nico, la forma que lo estuvimos pescando, un poquito, ¿cómo nos manejamos acá dentro del hacha? ¿Qué equipos hay que traer? Está bien, sí, la forma es la típica del río de la Plata, usando ceba, algarete. Yo recomiendo líneas de dos o tres boyas, grandes, por lo general las que se usan acá en el río de la Plata, con la famosa bigotera. Cuando pusimos la bigotera doble T, Dani, fue terrible. Sí, los palitos doble T andan espectaculares. Espectacular, ¿eh? La verdad es un... Bueno, yo usé una bigotera que también es de doble T, pero que viene cargada. Claro, esa anduvo bárbaro, ¿eh? Anduvo realmente muy bien. Sí, sí, muy bien. Unas cometas en color español, que es el amarillo con el rojo, que también anduvieron bien. Vos usaste unas boyas redondas. Chupetonas, sí. Más bien chupetonas grandotas. Y Dani, también unas boyas palito, de la firma doble T también, que anduvieron... Las tres anduvieron bien, tuvieron pique prácticamente en toda la línea. No hubo tanta diferencia entre una línea y otra. Rasoladas cortas, ¿no? Cortas, sí, yo... Se usa entre 10 y 20 centímetros. Lo lindo de usarlo a 10 centímetros o 15, es que hay veces que le ves el lomo y la cola al pejarril cuando toma, pega ese giro y lleva la boya. Y cuando lo clavás explota el agua, Dani. Bueno, amigo, para el próximo bloque vamos a hablar un poquito con Nico del lugar en el que estamos. Porque no solamente está para venir a hacer una pesca embarcado, sino que podemos dejar durante el día a la familia, volver al mediodía a hacer un asado. En el camping es un lugar fantástico. Vamos a hablar después del próximo bloque. No se muevan de ahí, que seguimos con mucho más Hombres de Peca. Venía a pescar al Río de la Plata con el guía Nico Piñero, timonel profesional habilitado por prefectura, amplia experiencia, lancha equipada full full. Salidas diarias desde Quilmes a Bahía de Upsom, pilote en orden y costas uruguayas. Reservas al 011-4258-1557 y Dí 710-20. Seguimos pescando lindos pejerreyes en la zona de Quilmes, en la Ruta del Pejerrey 2015. Bueno amigos, seguimos desde Upsom, realmente un lugar que me asombró. Yo soy de muy cerca, yo voy a Quilmes, no había venido a esta obra nueva que hay en Upsom. Me sorprendió realmente. Viste que lindo, que lindo. Espectacular. Lindo, de fácil acceso, hay nomás bajada de la autopista, subida y bajada de la autopista, calle 63 al fondo. Bárbaro Dani, todo asfaltado, una rotonda, una obra nueva, se está haciendo un poco más la costanera y guardia urbana cuando entras al camino y en la rotonda. Súper familiar. Sí, aparte súper seguro el lugar por todo lo que mi compañero de pesca, Daniel, me contaba que ha venido días anteriores con la señora que le gusta andar en rol y además es un lugar fantástico para caminata, para bicicleta, para roller. Y el camping, me encantó. ¿Viste lo que es? El lugar para que dirige como un asado. El verde que hay ahí es terrible. Fantástico. Sí, es el camping de Tonchi y al lado está el del Alemán, que bueno, cuenta con fogones, mesas, proveeduría, un canon muy accesible, muy accesible para el coche, no por persona. Yo recomiendo que aquel que no conoce tenga la gana de venir, que se acerque a Upsom, que es muy lindo. A mí me ha sorprendido un lugar muy cerca de Buenos Aires, muy accesible para llegar, un lugar abierto, convengamos que el lugar es municipal. Es municipal, sí. Muy cuidado, toda una costanera en la cual cuando el río está crecido se puede pescar. Sí, 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 tranquilamente. La idea es que uno puede venir en familia, salir con Nico por ahí a pescar, si no es muy lejos podemos volver al mediodía y volver a salir a la tarde porque estamos prácticamente a un paso. Se comen un asado, lo que ustedes quieran. Y están con la familia, seguro, pueden traer la bicicleta de los chicos, pueden venir con el mojarrero. E incluso lo que vimos, que vos me comentabas mucho durante los fines de semana, la bajada de kayak y la seguridad de kayak, ¿no? Sí, sí, sí. Se junta mucha gente con esta modalidad nueva de kayak fishing. La verdad que es bárbaro, es bárbaro y hay una pesca a 500 metros, fabulosa. Así que amigos, de Hombre de Pesca, hoy es la primera salida, nos estamos conociendo con Nico, hemos compartido un día fantástico, picada de por medio. Hermoso. Y bueno, será una de muchas que estaremos mostrando lo que es esta pesca del pesquerrey. Así que invita a los amigos de Hombre de Pesca para que te vengan a invitar. Y bueno, espero que les haya gustado la nota, los invito a todos, consulten, que no hay problema, yo los asesoro en los equipos, en todo lo que ustedes quieran. Y bueno, los espero amigos pescadores. Y quiero agradecer a Daniel Gufante y a Daniel que está detrás de cámara por esta oportunidad que me dieron y la verdad que la pasamos como si nos conociéramos de toda la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniel. Amigos, contraten a Nico, muy buen servicio, van a tener una lancha como la que vieron. Toda equipada. Totalmente equipada, todas las medidas de seguridad y habilitado por prefectura. Exactamente. Así que no se van a llevar ningún chasco, van a tener una gratis. Esta salida de pesca. Muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes. Y ustedes, amigos, sigan con mucho más Hombre de Pesca. Una vez más, ya sabré cómo muestran los dientes, ya sabré cómo muestran los dientes. ¡Suscríbete al canal!